Bienvenidos a un capítulo más de esta saga impresionante de pláticas que reúno como un Laura en América, pero de gente menos importante, banda. El punto es... A ver, espérame, porque creo que no te oyes, güey. A ver... A ver, ¿ahí habla? Hola, ¿habla? Ándale. Ya te oye. Ahora sí, estoy como las mamás así, poniéndome los lentes y viendo por qué no suena, güey, ¿no? Hablando media hora, lo pendejo, güey. Ahora sí, señor Lobo Estepario, ¿cómo está usted, señor? Bienvenido. ¿Qué tal Navidad? Feliz Año Nuevo y todo el pedo. Gracias, igualmente, carnal. Pues bien, me sacaste de la invernación, güey. La verdad es que ese fue mi plan desde que inició el año, güey. Como que el año antepasado, güey, tuve un putero de jale. Era como que lo mío era hacer feria y iba donde me pagaban, güey. Como, tienes que batallar contra MC Chuchito, güey, en la feria del mole, güey. Y te pagamos y te llevas dos vacas, güey. Yo, bájalo, güey, ¿sabes? Y entonces este año, güey, como que dije, después de, no sé, el 10 de diciembre o así, a la verga todo. No voy a cerrar nada, güey. Y voy a invernar, güey. Y voy a usar mi play, güey, que me lo regalaron desde mi cumpleaños anterior, güey. Y llevo un año ahí y lo he usado dos veces, güey. Me sacaste de la invernación, carnal. Bueno, para la gente que viva debajo de un pozo, debajo de un puente y no tenga acceso a internet, el señor Lobo Estepario es un excelente freestyler, representante. También es un artista. El lienzo es su propio cuerpo. Y yo sé que ustedes no saben mucho de esta carrera artística que tiene, aparte del freestyle y la música, que es el ballet. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de sus pasiones. Un par de pasos. Entre ellas, el mundo del ballet. Yo sé que la mayoría no se imagina a Lobo en un tutú, pero créanme que se ven hermosas sus piernas. Sí, sí. Por eso me puse a dieta, de hecho, porque ya se me veía raro, ¿no? Yo parecía, en vez de parecer Batman, parecía el guasón, güey. El pinche pingüino, perdón, güey. Ay, qué pedo que te dice, güey. De hecho, apenas, güey. Tiene poquito que di la puta película de los pingüinos de Madagascar, güey. Y está chida, güey. Está cagado, güey. Gran, gran apodo, güey. Gran apodo. Está cagado, está cagado. Oye, güey, justo ahorita que tocaste el tema de que bajaste de peso y así, güey. O sea, yo te quería preguntar. O sea, ¿cuál fue tu punto de quiebre? Como para decir, eh, güey, ya. O sea, ¿qué fue lo que viste tú? Que dijiste, a Chile ya tengo que cambiar mi vida de esta manera. Pues la neta, güey, fue más que ver, güey, sentir, güey. Que me estaba llevando la verga. Como que te acostumbras a sentirte mal, güey, cuando estás pincho obeso así, culero, güey. Como que piensas que lo normal es sentirte así de la verga, güey. Que subírtelo a las escaleras y bofearte, güey. O yo, por ejemplo, cuando batallé con Wolf, que me tocaron los dos minutos seguidos, güey. No mames, carnal. Terminé el segundo minuto, güey. No podía respirar, güey. Me estaba llevando la verga bien culero, güey. Y pues fui con un nutriólogo, güey, que me dijeron, güey, pues este vato, güey, te quiere bajar de peso y así, güey. Ve que estás muy dado a la verga y todo. Y le dije, va, güey. Entonces me hice unos estudios y todo el pedo, güey. Y ahí fue cuando ya me dijeron como de carnal el chile. Te estás muriendo, güey. Qué pedo. Porque aparte, güey, no se puede decir eso, pero de las drogas, güey. Del alcohol, güey. Y de comer mal de la verga, güey. O sea, de ventarte tres días de fiesta bien loco, güey. Y luego ya bajas el avión bien machín y dices, verga, tengo un chingo de hambre. Y te comes una pinche pollo Kentucky, güey, ¿no? Dieciocho piezas a la verga. Y luego agarras vuelo otra vez y así, güey, ¿sabes? Entonces mi vida fue así, pues un par de años. Y nada más, pues sí, también la pinche máquina dice ya estuvo, carnal, ¿no? Y pues fue eso, güey. O sea, me dijeron, güey, le mira la neta. O sea, si quieres como tener una vida un poco más plena y así, güey. A huevo tienes que tanto dejar el alcohol, güey, como dejar las drogas, güey. Ponerte a comer chido, hacer ejercicio, güey. O pues llévatela así, en un año, ¿no? En un año y medio o así, güey. O sea, neta, güey, pues el pedo que me dijeron como... Yo te doy como un año, güey, que sigas así antes de que te cargue la verga, güey. Y fue por eso, güey. Ya neta, o sea, sí, de que no, pues tienes un año y si no, pues ya Chile vete despidiendo. O sea, como estimación, pues, güey, ¿no? Como que me dijeron, mira, a cómo estás ahorita, güey. Si sigues así, a cómo vas a estar, güey. Sí, no mames, yo creo que si aguantas año y medio, dos años, güey, estás cabrón, ¿no? O sea, sí traes este... Como los carros antiguos, ¿no? Una máquina hoy no existente, güey. Y pues fue eso primero, güey. O sea, y la neta es que... Como que mi pedo y lo chido, güey, fue que... Como que dije, bueno, pues a la verga todo. Y lo corté todo de vergazo, güey. Y me la pasé muy culero el primer mes, güey. Porque, pues, el síndrome de abstinencia, güey. La pincha ansiedad por comer. Que es más el síndrome de abstinencia que la ansiedad, güey. Pero, pues, ya puedes acomodarte a comer, güey. Obviamente también no soy perfecto. Estoy aprendido como... Llevo un rato ya en este pedo, güey. Todavía no estoy así como que pinchando su arce negra a la verga, ¿no? Entonces, obviamente, me caigo a veces, güey. A veces me dejo ir, güey. Luego por las giras también. Pues tú me viste con las pinches dietas culeras que tenía luego ahí de... De pinche doc chau, güey. Así de... Se estaba muy cabrón, güey. Entonces, pues eso, güey. No, no, no. Adelante, adelante. Sí, o sea, pues eso, güey. Más bien que... Que como que lo hice por... Primeramente, pues, por no morirme, güey. Y ya después como que me latió sentirme bien, güey. O sea, como que me di cuenta del cambio que era el poderme levantar fácil, güey. En las mañanas, güey. O sea, a mí me dio una madre que se llama Monea del Sueño, güey. Que no podía dormir. O sea, dormía como dos horas, güey. Y me ahonaba, güey. Y tenía que dormir así medio inclinado, güey. Mamadas así ya bien culeras. Entonces, como que ya cuando empiezas a tener una nueva vida y así, güey. Y duerme chido, güey. Y te sientes con energía, güey. Te sientes bien verga, güey. Como que dices, verga, no quiero regresar a esa madre. Y por eso como empecé como a clavar más en este pedo, güey. A ver, banda. Yo sé que quieren que Lobo ponga la cámara en otro ángulo. Pero Lobo no es un gran señor de la tecnología, güey. Así que vamos a intentar moverle lo menos. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo, güey? No, o sea, lo que dice la banda es que gires el teléfono, güey. Para que te veas así, como en horizontal, completo, pues. Ah, ok. ¿Sacas? Ándale, así. Ajá. No mames ahora. Pero no, ahora sí, padre, mira. ¿Eh? Ah, no mames. Se ve en la cocina y se ve. Todos en vivo ahorita, güey. Sí, sí, sí. O sea, ahorita hay como 10 personas aquí. Pero... Ah, no, es un chingo, güey. Sí, sí, sí. Ya son las mismas que tienen. Y ya lo iba a cagar, iba a decir de lo que estábamos hablando. Hacemos un equipo de fútbol, güey. Yo soy el DT, güey. Y ustedes juegan, güey. Fácil, fácil, fácil. Oye, güey. Y justo, o sea, ahorita que tocaste el tema de lo de que te veíamos con las dietas y todo ese pedo. O sea, ¿crees? Eso debió haber sido lo más difícil, ¿no, güey? O sea, ver de que, por ejemplo, en los viajes de que te tocaba a ti. O sea, no sé, nosotros de que, ah, vamos a un restaurante y pedimos, no sé, lo que caiga. Y tú eras de que, no, pues a mí, a mí denme arroz o a mí denme papas. Sí, sí, sí. Si es lo más cabrón, ¿no? Lo que pasa también, güey, es que como que en este pedo, güey, yo tenía el ácido úrico, pero hecho verga, güey. O sea, lo tenía hasta arriba en mis estudios, güey. Y me dijeron, güey, lo más recomendable, güey, es que no comas carne, güey. O sea, nada de carne. O sea, tienes una dieta 100% vegetariana. O sea, no vegana, sino vegetariana, güey. Que eso es algo que la banda nunca entendió, güey. O sea, este güey es vegano. Sí, dijeron, güey, yo no soy vegano, güey, porque el veganismo es un movimiento muy cabrón, güey. Y yo no me puedo poner esa bandera. Porque ellos siguen unos ideales muy específicos, güey. Tienen una fuerza. Y empezaron y hacen, hicieron esto, este movimiento del veganismo por una forma, por una razón completamente distinta, güey. A la que yo empecé como a comer así, ¿no? Entonces, próximamente, como yo creo, tres años y medio, casi, güey, o casi los cuatro, yo creo, güey, sin comer, pues, nada de carne. O sea, comía huevo, sin albur, güey. Y comía queso, güey. Porque si digo lácteos va a estar peor, güey. Comía queso. Sí, güey, estaba muy pito y plomo ese pedo. Y, pues, por eso también era todavía el doble difícil, güey. O sea, porque, pues, tú sabes, güey, ¿no? Era como que vamos a comer a tal lado, güey. Y yo me sentía bien cagabergas, güey, porque solamente tengo buenos amigos como tú, güey, como Chuty, güey, como Joyker, como toda esa banda, güey, que decían, no, pues, un lugar donde pueda comer este güey. Y como que todos tenían un chingo de ganas de comer este pollo frito, güey. Y en el pollo frito, pues, no hay más que puto pollo frito, güey, ¿sabes? Entonces, pues, a veces por eso también no me gustaba tanto salir así a comer con ustedes y así, güey. Porque sentía que nada más les cagaba el palo, ¿no? Que decían, vamos a comer a tal lado. Ah, pues, bien, este güey no puede comer a esta madre. Mejor vamos al VIPs, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ah, cabrón, se trabó el lobito. Ahí está, ya te veo. Sí, no, pues, más bien, ese lado es lo mismo. Ahí va. Eso era lo difícil, güey, más bien, güey. Y bueno, güey, yo también siempre que la banda me dice, ah, ¿qué, cómo lo hiciste así? Yo le digo, pues, no todos son tan pinches locos como uno, ¿no? Que se altera, güey, y se alberga. Entonces, si me va a morir, voy a dejar todo, güey, para ganar todos los años posibles si lo dejas de vergazo. Yo le digo a la banda, si quieres hacer este pedo, güey, pues, primeramente decide qué te es más fácil, güey. Si te es más fácil comer bien, güey, o hacer ejercicio, güey. Cualquiera de las dos escoge una, güey. Y empieza con una, güey. Y cuando hagas hábito de hacer ejercicio, digamos, empieza a introducir como comer bien, güey. Y ya que hagas las dos, güey, ya puedes meter a lo mejor a hacer cardio, güey, o hacer cosas así. Pero no te atrasques, güey, a decir, pues, voy a hacer cardio en ayunas, güey, una hora, güey, y voy a comer bien, ver, voy a quitar todos los carbohidratos, güey, y luego voy a entrenar dos horas pesas, y en la noche otra vez voy a saltar la cuerda, pues, no lo vas a lograr nunca, güey, ¿sabes? Ya se va, de que, no, y en la mañana, este, un piquete de culo para vomitar y todo el pedo, güey. Oye, yo me acuerdo, de hecho, una anécdota, güey, de cuando andábamos, este, no me acuerdo de dónde fue, güey. Fue la god level esta de dupla, güey, la god level... La pay-per-view, ¿no? Ajá. Y la que una vez dijimos de que, no, vamos por una... Vamos a comer, güey, y dijimos de que, no, vamos por una hamburguesa, güey. Y tú dijiste que, ah, en tal cadena de hamburguesas, güey, venden una hamburguesa vegana, güey. Y nosotros, de que, ah, órale, vamos a buscarla, güey. Y nos la pelamos un vergo, güey, acá, buscando un pinche, uno de esos, güey. Y ya hasta el final que encontramos uno. Pero sí me acuerdo de como de esas épocas donde teníamos que buscar, o sea, un restaurante donde pudieras comer tú, güey. Y luego, aparte, ¿esa dieta todavía la llevas o no? ¿O ya fue como...? No, no, ahora ya estoy como en una dieta... Omnívora, güey. Era bien mamón, pero es el real significado, ¿no? O sea, de que como un chingo de verduras, güey. Que también ese era mi pedo, güey. Antes de, güey, yo no comía nada de verduras, güey. O sea, no comía nada verde, nada, güey. Contigo nada, güey. Es que hace tres años y medio, güey, pero ve por primera vez, no sé, cosas como el chayote, güey. Yo no sabía que sabía el chayote hace tres años y medio, güey. Hace cuatro años, güey. Entonces, como que el cambiar completamente todos mis hábitos, güey, ahora que ya tengo una dieta como más omnívora y así, güey, pues como un chingo de verduras, más aparte, pues ya la proteína en curso, ¿no? Que sea, güey. Pero, de hecho, sí, güey. O sea, yo recuerdo que alguna vez tú y yo, güey, o sea, solos, güey, caminamos un puta madral, güey, buscando el Burger King, güey, que el Burger King era la única como cadena de hamburguesas que tiene la vegan, güey. Sí, 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 fue esa vez, güey. A huevo, carnal. Gracias por respaldarme, güey. Ya sabes, carnal. Aquí estamos a favor del movimiento y la vez y pura pinche lechuga y cosas así, güey. A huevo, carnal. Sí, pues eso, güey. Perdón. Dale, dale. No, adelante, adelante. Usted es el invitado. Por favor, proceda. No, 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 no. O sea, es que son como las llamadas de WhatsApp, güey. Por eso me cagan. Porque estás hablando, güey, y luego como que esperas que diga algo, güey. Y se está esperando a que yo diga algo, güey. Y como que hay un lag, güey, una pinche latencia ahí, güey. Y entonces hablamos al mismo tiempo. Güey, tú también eres... O sea, a mí me cagan que me marquen por WhatsApp. A mí me cagan, güey. Pero hay mucha gente que lo hace. Pero de entrada, a mí me cagan las llamadas, güey. No sé si a ti también te caen. Sí, güey, definitivo. De hecho, me cagan los audios, güey. Porque a veces, güey... O sea, es como que... A mí es más fácil, güey, leer en corto, güey. Que estar así, güey, media hora escuchando un pasaje de la Biblia, güey. Y luego le pones por dos y ya no le entiendes algo, güey. Y dices, puta madre, le tengo que regresar, güey. No, no, güey. No, no funciona. Es que sí mandan audios de repente que podríamos monetizar perfectamente en YouTube, güey. De lo mucho que duelen. A mí también, güey. Y no sé si es un pedo de generaciones. O sea, porque, por ejemplo, mis jefes para todo marcan, güey. O sea, lo que sea es marcar. Pero, por ejemplo, los más morrillos que vienen de generaciones después de la de nosotros, marcan un chingo, pero por WhatsApp, güey. Y ahí me caen. O sea, yo siento que estoy en medio, güey. Me caen los audios. Me caen que me marquen, güey. O sea, yo de mensajitos para acá, güey. Si no, al chile no contesto. Te caga la vida, ¿no? Güey, yo ni siquiera le entiendo bien al TikTok todavía, güey. O sea, a veces me meto y subo videos y así, güey. Pero, y funciona, güey. Que es lo cagado, güey. Pero como que, como que siempre regreso al fiable Facebook, güey. Que es de abuelos, güey. La neta, güey. Es como que de abuelos, pero yo no le veo memes, mamás, así, güey. O Twitter, güey, ¿no? Porque, bueno, que ahora es X, güey, ¿no? Que la neta, güey, es que esa madre yo tuiteo una cosa cada año. Me hiciste, güey. Pero ando ahí de pinche chismosa. O sea, ¿no? Me meto al día una vez, güey. Y veo qué chismes hay, güey. O sea, ¿qué se está hablando, güey? Para estar, pues, informado, güey. Por si llegan. Eres como Epstein en el escenario, ¿sabes, güey? Y ya sé como que por dónde, güey, ¿sabes? Más que nada por eso, güey. Pero realmente a mí no me fascinan ni siquiera las redes sociales. Es que es difícil. Es complicado en esta vida. Pero volviendo a tu tema de la salud y todo ese pedo. O sea, ¿tú crees que viene de la mano el prime del lobo estepario por la dieta? O viene por, o llegó por otro lado primero. No, clarísimo que sí viene de ahí, güey. Porque obviamente, y es algo que yo he visto ese patrón también, güey. Cuando yo me acerco a una competencia, güey, empiezo a apretar la dieta bien cabrón. Cabronsísimo, güey. Y siento que eso me da mucho más claridad, güey. O sea, por ejemplo, la mayoría de mis competencias, al menos tres semanas antes, güey, corto todos los carbohidratos, güey. Y eso, güey, hace que, bueno, al menos yo no sé si sea un pedo mío, güey. Pero siento, güey, que tengo como mucha más claridad para pensar, güey. Para pensar rápido y así, güey. Y obviamente, carnal, pues si estás bien pinche perico, carnal, pues estás idiota, güey. Traes un vergazo en el cerebro, carnal. Y por ejemplo, yo recuerdo un chingo, güey, la batalla con el Johnny, güey. La de la primera temporada, güey, que fue en Puebla. Cuando me dice la de, nada, que no desconfío de estos vatos. Pues cada cuatro líneas me quieren poner un cuatro o algo así. Ajá. Yo estaba apenas a mi puta madre, güey. Yo me acuerdo, güey, que yo me bajé, güey, pero bien rocheado así a la verga. No recuerdo ni siquiera quién le pregunté. Eh, güey, qué tranza, ¿cómo viste? Y me dijo, no, le diste bien verga, no mames, pinche tongazo a la verga, ¿no? Pero no sé si era, güey, porque yo estaba bien alterado, güey. Y decían, ahorita le digo que le dio bien culero y me va a meter unos vergas. No sé, güey, pero no recuerdo quién fue, güey. Pero el punto es ese, güey, que al final le cuentas, güey, nadie te va a decir que le diste culero, güey, cuando le diste culero. A menos que tengas una confianza muy cabrona, güey. Te van a decir, no mames, si me diste absolutamente de la verga, güey. No, es qué pedo, güey, ya acá, ¿no? Entonces yo como que cuando regresé a ver mis videos y decía, no mames, es que ahí estaba bien puesto para contestar ciertas cosas, güey. Que se me están ocurriendo así en chinga. Pero pues como estaba todo pinche alterado, güey. Traía un chingo de energía, no la puesta en escena, estaba el mil, güey. Pero las ideas no fluían, carnal, ¿sabes? Entonces ese también es un gran pedo, güey. Y que yo empecé como a detectar, güey. Que también cuando vi, güey, que rompía la dieta y empezaba a comer mal, güey. Como que empezaba a fallar otra vez, güey. O sea, como que me empezaba a fallar la cabeza otra vez al no ser tan constante, güey. ¿Y cuándo fue donde probaste por primera vez las mieles así de que dijiste, a la madre, con que este es el poder de la dieta, güey, y de la buena vida? O sea, ¿en qué batalla o en qué punto dijiste, no mames, güey, con que así se siente el poder Saiyajin? Creo que fue, güey, la hot level de equipos, güey. O sea, desde la primera batalla contra, no solo contra Perú, güey. Y yo tenía un chingo de ganas de salir, güey. Y pues el plan era que yo salía hasta el 4, el 3 vs 3, güey. Y yo dije, no, pues va, güey. Entonces ya cuando salí, güey, me sentí bien fino, güey. Sentí que no fallaba ni una, güey. A ver, no mames, qué pedo, güey. Y luego regresaba y me salían un chingo de ideas. Tenía tres punchlines para decir, güey, ¿no? Porque decían, no mames, ¿cuál digo? ¿Cuál digo? No, pues este y este lo digo más al rato. Y así, güey, ¿no? Entonces es como que dije, no mames, qué pedo, güey. ¿Quién me inyectó qué, güey? ¿Qué? Y hasta cuando me bajé, güey. ¿Quién fue, güey? No recuerdo si fue. Creo que fue el shock, güey, de hecho, güey. Que me dijo, no mames, le diste bien verga, carnal. Me dice, no mames, estuvo bien verga. Porque como que al final sacamos el arma secreta y la verga. Y yo dije, no mames, sí, güey. Entonces toda esa competencia, güey, me estoy sintiendo bien verga. Bateé con Stuart, güey. También Stuart es uno de los más verga, güey. En freestyle más difíciles de, como de doblar, güey, ¿no? Como que tiene una actitud irremotible, güey. Y ahí nos fuimos una réplica. Terminé ganando, güey. Pero me sentí muy fino en toda la batalla también, güey. Y creo que tal vez, güey, en la de batallamos contra Teorema y Nitro, güey. Creo, este, Raptor y yo. Y siento que no me conecté muy bien en esa, güey. Pero de ahí en fuera, pues, llegó la batalla de Chuty, güey. Que fue cuando me dijo, güey, vas tú con la Chuty. Y dije, no digas, mamadas, ¿qué estás haciendo, güey? ¿No? ¿Qué pedo? Es como que, como cuando te dicen, este... Sí, güey, pues, o sea, que tú no esperas, güey, ser el pinche... Sí, la punta de lanza, ¿no? Exacto, güey. La punta de la flecha, carnal. Y que te digan, güey, pues, vas con este güey. Le has estado bien verga, no sé qué, güey. Como el meme, el meme del, ¿cómo se llama, güey? Del Hasbula, ¿no? Cuando le, cuando están los matos así diciéndole que no, güey, dale unos chingazos a Hasbula. Sí, sí, sí. A nuevo, si, si, haz de cuenta, güey, así, güey. Y pues, obviamente, ahí, güey, como que se juntó todo, güey, ¿no? Tanto se juntó como el que yo me sentía bien y estaba, había tenido un buen desempeño, güey. Como el, el pedo de, de que no mames, este cabrón está confiando en mí, güey, está confiando en todo el equipo, güey. Si pierdo yo, güey, prácticamente se va a la verga todo México y perdí, ¿no? Pero, se va a la verga todo México, o sea, como que esa madre te valentó en un chingo, güey. Como que, ese pinche Juan Escuti acá con la bandera, güey. Verga, lo que tope, ¿no? O sea, y, y eso, güey, o sea, creo que ahí fue como mi, mi, el primer momento en que dije, no mames, qué pedo, estoy cabrón, güey, ¿no? O sea, sí, y eso, y eso, güey, que la verdad es ser muy exigente con, con mis batallas, güey. O sea, hay veces que batallo y gano y digo, no, es que, no sé, DC Mode estuvo bien culero, güey. O en esta parte la tenía ahí para empinarlo más, güey, y no lo hice, güey, ¿sabes? O sea, como que trato de ser así, pero esa vez sí, como que, es que les quedan bien chido, güey, ¿no? O sea, sí tengo cosas por mejorar, pero, pero, pero fue como un salto, güey, del invierno al cielo, güey. O sea, para mí, porque aparte veníamos, creo que de, de pandemia y así, de que no había tantos eventos y ese pedo. No recuerdo, güey. Y sí, y si agarraste, o sea, de hecho sí, tiene toda la razón el misio, porque de repente te convertiste, güey, en uno de los vatos más caritas de la, de las ligas de freestyle, güey. Yo, yo veía que preguntaban acá de que, de repente así en, 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 como en foros o así de que, no, que quién es el, a ver, freestyle es más guapo de las ligas. Y salía el lobo acá y las morrillas acá y que, no, y los mitan grits de que, no, sí, hasta la, hasta las que ni les gustaba el freestyle de repente van acá con el lobo. No, una foto con él y que la veía acá y yo, eh, pinche lobito, eh. Pues, pues, más bien, güey, creo que... Se aumentó tu confianza, ¿no? Se aumentó tu confianza, machín. Sí, no, era lo que iba a decir, güey. O sea, más bien no es que, o sea, porque yo desde morrillo fui, estaba bien culero, güey. O sea, yo realmente, güey, por toda mi vida, güey, pues nunca tuve como muchas novias ni nada así, güey. O sea, yo no sé, güey, si acaso me hubiera tenido cuatro novias dentro de mi vida, güey, ¿sabes? O sea, yo era muy feo, güey. Bueno, o sea, no es que, no es que a lo mejor era feo, güey, sino que era gordo, güey, y era inseguro, güey, ¿no? Obviamente todo eso repela a la gente bien, cabrón, güey. Y cuando bajé de peso y a lo mejor era como más seguro, güey, me plantaba sintiéndome más verga y así, pues a lo mejor pasó eso, ¿no? Como que atraes más gente, güey. Sí, como que llegaste y luego, ¿qué onda, mami? A la vez. No, 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 tampoco. Estoy tatuado, estoy mamado y soy campeón. ¿Qué onda? ¿Qué más quieres? Tengo un trocón también a la verga. No, no era campeón, güey. Tiene poquito que soy campeón. No mames, ya eras campeón. De la que sí vale, pues. O sea, ya eras campeón, güey. Pues déjate a la verga. ¿Qué te iba a decir, güey? Pero es que, güey, o sea, ahí fue cuando empieza como este pinche sentimiento también, güey. No mames, al Chile le estuve cagando un chingo de tiempo, güey. Pues viviendo la vida loca, ¿no, güey? Viendo la vida de rockstar, güey. De que ya vives del freestyle. A lo mejor no eres multimillonario, güey. Te puedes comprar un cantón o así, güey. Pero ya vives bien del freestyle, güey. Y te la pasas tú en la loquera, bien machín, güey, ¿no? Como que estás viviendo la peli bien, cabrón, güey. Pero siento yo que perdí muchos años, güey. De que pude haber hecho muchos mejores papeles. Porque estuve en muchas competencias muy vergas, güey. Donde no llega nada por lo mismo, güey, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, estaba bajando apenas de una loquera. O estaba dentro de una loquera, güey. Y decía, bueno, pues a darle, ¿no? O sea, vamos a darle, güey. La neta es que irresponsable nunca fui, güey. Porque nunca faltó una competencia, güey. Pero, pues, sí, obviamente, güey. No es lo mismo que hubiera estado así en ese tiempo, güey. Y a lo mejor hubiera pasado otras cosas, ¿no? Pero, pues, ya, el viera no existe chingue a mi madre, ¿no? O sea, sí te quedaste pensando de que, no mames, güey. Si me hubiera puesto así de pinche sabroso antes, esta morrita me hubiera hecho caso a la verdad, güey. No, 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 güey. No todo, no todo quiere en tono a la verdad, güey. No, güey. No, no, no. Pero, por ejemplo, a ver, dime, dime, dime. Me refiero, güey, a que si me hubiera puesto chingón, güey. Si hubiera tenido una vida como más sana y así, güey. Hubiera, a lo mejor, entrado al ejercicio. Hubiera tenido más claro los objetivos, güey. Hubiera tenido más claro a mi mente, güey. Pues, no sé, a lo mejor el Internacional de Red Bull hubiera podido hacer más, güey. Y fue un Internacional muy cabrona, güey. Donde si hubiera hecho más, güey. Siento que hubiera sido un putazote, güey. Para cualquier lado, ¿sabes? Cosas así, güey. O sea, de ese tipo más bien, güey. O sea, que siento que perdí el tiempo en ese aspecto, güey. De que sí estaba, güey, pero no era de los más vergas, güey. No era como que el güey que saca sus destellos, güey. Como en Otumba, que tuve, creo que una batalla viral ahí, medio viral, con 3RC, güey. Que de repente sacaba los superpoderes llenos de llenos, güey. ¿Piensan meterse a la Red Bull de este año? Sí, como que sí daba buenos papeles, güey. Pero ahora, güey, es difícil que dé un mal papel, güey. O sea, de hecho, una batalla regularona, güey, ya se me hace como que verga, güey. Lo vi culero, ¿sabes? Y, por ejemplo, o sea, creo que esta pregunta ya es más personal, pero se me ocurrió, como que se me ocurrió ahorita, güey. Digo, igual si te quieres ir por la tangente, lo puedes hacer. Pero, o sea, en ese entonces, güey, que yo entiendo que pueden ser muchísimas circunstancias, güey. O sea, ¿qué crees que era lo que te tenía ahí? O sea, ¿en qué...? Porque, por ejemplo, ya me dijiste qué fue lo que te hizo como salir y que te pusiste en forma y todo eso, que tú sentías que en las batallas, pues, empezaste a valer madre y que en tu vida te sentías ya como muy pesado y lo que te dijeron de que, no, pues, si no cambias esto, pues, puede valer madre. Entonces, ¿antes qué crees que te tenía ahí en todo ese desmadre? O sea, ¿te gustaba el desmadre? ¿O simplemente era porque lo veías como un escape? ¿O qué trampa? El peor es que uno no sabe tomar tranquilo. No, no, no. El peor fue lo que ya fuera de mí, güey. Es que, pues, no sé, güey. O sea, como que desde muy morro, güey, desde bien morrititito, güey, yo he tenido como pedos de depresión muy culeros, güey. Desde muy morro, güey. Morrititito, que yo ni siquiera sabía por qué me sentía tan de la verga, güey. Y me pasaba, güey, ¿no? Me sentía así de que a la verga me quiero morir, mi mamá me sacaste un pendejo, ¿no? Entonces crecí con ese pedo, güey. De hecho, el morro tuvo una madre que se llama Terror Nocturno, güey. Que te levantas, güey. Bueno, o sea, me dijeron en el hospital que era eso, güey. Yo me levantaba, güey, alucinando todo. No sé, el fuego y que mi familia se quemaba y la verga, güey. O sea, mamás así bien culero. A ver, a ver, espérame, espérame. Entonces, ese pedo, güey. Medio se trabó. O sea, tú te despertabas en la noche y alucinabas esas cosas. O sea, despierto, despierto. Tú estabas despierto y me dióceso. Ajá, güey. Entonces, el pedo es que no estás despierto, güey. Realmente es como una especie de sonambulismo, güey. Entonces, yo pues ya valía verga, güey. Estaba en calmarme, güey. Y al siguiente día decía, oye, güey, no mames. Es que te pasó este pedo, este pedo. Yo no me acordaba, güey. Estaba como que, no mames. Estás pendejo, estás loco de la verga, ¿no? Y duré así muchos años. Ese pedo, güey. Que son traumas, güey. Que adelante, güey, con doctores y todo ese pedo, güey. Pues te empiezan como a explicar, güey. Empiezan como a atar cabos, güey. Y resulta que como el momento de mi nacimiento, güey. Parto, güey. Una madre que se llama parto seco, güey. Que es muy complicado, güey. Porque dura demasiado el parto, güey. Se queda sin líquidos, güey. Entonces no tiene cómo salir el bebé y sufre un chingo, güey. Entonces todos los traumas y las depresiones y ese pedo vienen desde ese pedo, de ese sufrimiento, güey. Que ni siquiera tienes conciencia, güey. ¿Sabes? Ya. Entonces, obviamente no te atiendes, güey. Porque cuando eres pobre, güey. Y vienes de esa generación, güey. Pues nada más es no estés de puto, güey. Y siga adelante, güey. ¿Sabes? Entonces esa madre de la depresión, de la ansiedad de esa madre, pues ni siquiera existía, güey. Era como, como, ah, no mames, no seas pinche joto, güey. ¿Cómo te vas acá, güey? O sea, díntele huevos, ¿no? Y, ¿sabes, güey? Acá un pedo como bien rancherote, ¿no? Y, pues, seguía así, güey. Entonces, de grande, güey, esa madre, tanto con la presión, güey, de las batallas, güey. El pedo de, pues, como que sientes que no tienes a nadie, güey. O no hay nadie a quien le importe realmente, güey, ¿no? O sea, como que siento que se junta todo ese pedo, güey. Entras a una depresión masculera, güey. Y, obviamente, güey, de estarte metiendo chingaderas, güey. Pues te hace que se te olvide, güey. Corto, güey. Aquí está el de spoiler y el pedo, güey. Que se los adelanto un chingo de raza, güey. Después de que bajes de ese pedo, te sientes peor, güey. Entonces, entras como en un círculo vicioso, güey. Estás deprimido, te sientes de la verga, te metes a las madres, güey. Estás a lo mejor dos pinches noches así bien loco, bien MDMA, la verga, ¿no? Y per hijo y su puta madre. Pero tienes que regresar en algún momento, güey. Y cuando regresas, güey, te da más culera la depresión, güey. Entonces, dices, pues, ¿cómo me la quito? Pues, ¿cuán más, güey? Entonces empiezas a tener una pinche vida de estar evadiendo ese pedo, carnal. Y cuando regresas a la realidad, güey, pues ya tienes un pedo real, ¿sabes? Entonces, creo que también, no sé, güey. Solo estaba tratando de sobrellevar un momento. Que era vivir un momento chido, que eran las batallas, güey. Y sobrellevar un momento culero, que era mi vida personal, güey. Y eso, güey, o sea, eso fue, creo que realmente lo que me tenía ahí, güey. Que también te das cuenta de un chingo de cosas, güey. Porque yo decía, ya la verga, yo me quiero morir, güey. Chinga de su puta madre, ¿no? O sea, yo siempre acá, güey. Y ya, pues, cuando me cuaje acá, lo pinche Mac Miller, ¿no? A la verga, pinche sobredosis y a la verga, ¿no? Pero cuando te dicen, güey, te estás muriendo, güey. Te vas a morir, de verdad, güey. Te das cuenta de que no te quieres morir, güey. Esa es la neta, güey. O sea, como que te cae el pedo de que... Yo decía que me quiero morir para el chido. Que no me quiero morir, güey. Sí, ya cuando estamos... Y me ha pasado a mí también. De que ya cuando estamos así... Yo también me acuerdo que siempre decía... Pues de algo hay que morirse, chingue su madre. Y ya cuando te dicen, eh, güey, si te vas a morir. Y es como... Ah, la gente me está jugando, güey. Pero fíjate que... O sea, lo que dices es muy cierto. Y que luego es la parte que muchas veces la gente no ve, güey. O sea, de que del lado... Como del lado personal. Yo sé que, pues, normalmente cuando estamos en las batallas o así... Tratamos de sacar como todo el lado personal en medio de la batalla. Y luego ya cuando nos bajamos, pues, lidiamos con ello. Pero hay veces que de plano no lo puedes... O sea, no lo puedes sacar. O sea, estás tan desconcentrado que al chile no te da para sacar lo que normalmente podrías hacer. Pero luego viene todo esto, güey. Sacas tu prime. Super lobo, este pario, güey. Empieza a levantar Machín. Viene lo de la batalla contra Chuty. Pum, te catapulta. Este, tienes tu buena temporada de FMS. Luego también ganas la God Level de Medellín, ¿verdad? No me acuerdo cómo era el nombre exacto de esa God Level, pero ganas esa. Todo nada, era. Todo nada. Todo nada. Todo ese recorrido. ¿Qué te ha hecho pensar a ti de las batallas? Porque creo que ahorita es un punto muy difícil. O sea, de... No sé, por ejemplo. Ahorita ya ganaste FMS México. No sé cuál sea tu plan con FMS. Ya ganaste Red Bull. No sé cuál sea tu plan con Red Bull. Entonces, como que ya en esas puertas del freestyle, siento que estás como en un punto raro. Porque siento que estás como que en tu mejor momento, pero a la vez como de que cada vez más lejos de competir, güey. No sé si me explico. Sí. O sea, es que obviamente yo en algún momento lo llegué a considerar más antes, güey. Antes de que tuviera como este brinco de nivel y así, güey. Lo llegué a considerar, Carmel, porque realmente me estaba atrofiando un chingo la cabeza, güey, el estar ahí, güey. O sea, como que llegó un punto donde quería ganar un chingo, güey. El estrés de que no puedo perder mi jale, güey. Yo estuve a punto de descender la primera temporada, güey. Si no se iba más, güey, yo me jugué al playoff con Garza y no hubiera tenido nunca a Garza una FMS, güey. Entonces, nada. No, lo que voy, güey, es que yo me hubiera jugado al playoff con Garza, güey. Si no se hubiera ido más, güey. Entonces, en ese punto, güey, como que yo sí dije, no mames, güey. Si estoy tan pendejo, güey, que no puedo ni siquiera estar en el lugar 7 de 10, güey. O sea, no puedo estar en el 7 de 10, güey. Es porque de verdad estoy todo pendejo, carnal, ¿no? La neta, no sirvo para este pedo, güey. Y mentalmente me estaba atrofiando, güey, porque siento que entré, güey, como en un punto donde yo decía, no mames, es que lo tengo que hacer, güey, sé que soy bueno, no sé qué. Y hacía un buen desempeño, güey. Y de repente ni siquiera alcanzaba réplicas, ¿no, güey? Era como que, por ejemplo, con Stigma tuvimos unos minutos libres de la verga, güey. Pero en general, todas las demás batallas, güey. Siento que estuvo bien, güey. Y aparte sacaba, el mejor temática, güey, el mejor no sé qué, güey. Y yo decía, puta madre, güey, soy el mejor en esto. Yo no quiero ser el mejor en esto, güey. Yo quiero ganar, güey, ¿no? O sea, a mí me vale verga ser el mejor temática o lo que sea, güey. Entonces, en ese punto sí lo consideré dejar, güey. Pero cuando consideré dejarlo, güey, la neta es que sí me dio como un... Como si ya fuera parte de mí esta madre, güey. Como que de repente quieres mentarle su madre a alguien sin tener repercusión, güey, ¿sabes? Entonces, ahora, güey, disfrutando más, güey. O sea, como que pasé por este proceso en la temporada donde no te bajaste. En la que terminó en febrero, no sé, güey. La final con Mau, güey. Esa pinche temporada yo la sufrí bien culero, güey. Porque sí estaba con el pedo de que todos esperan un chingo de mí, güey. Vengo a hacer unas batallas bien vergas, güey. No me puede ganar nadie, güey, ¿sabes? Entonces, esas batallas, güey. Y luego, pues, pasó, güey, que justamente me enfermé como en varias batallas que tenía, güey. Que me sentía a la verga, güey. Y, pues, los médicos decían, no, me necesitas pruebas COVID, güey. ¿Cómo vas a hacer COVID otra vez? Ya me dio como siete veces, no te pases de verga, ¿no? Pero me enfermé en tres batallas, güey. Simón. Entonces, es como que, verga, güey. Yo trataba de reponerlas. Oye, pues, hay que reponerlas en esto. Y no, pues, que no se puede, güey. No se puede, no se puede, no se puede, güey. Tenemos que aguantar a que haya la estructura, güey, para que puedas hacer ese pedo, ¿no? Y, pues, resulta que tuve que aventarme acá media temporada en dos días, güey, ¿sabes? Sí, eso todo también, güey. Sí, güey, eso también, güey. Como que yo como quedaba, lograba una y decía, bueno, pero ahora viene la otra, güey. Y luego lograba la otra y decía, bueno, pero ahora viene el rapper, no manes. Y aparte el rapper siempre me ha costado un chingo de trabajo, ¿sabes? Entonces, luego ganarle ahí al rapper, güey, de alguna forma, tú le ganas al baú, güey. Entonces, eso me deja como con posibilidades, güey. Y sufrí un chingo ese periodo, güey, de antes de batallar con el mago. Estaba nerviosísimo, güey. Como que con todo el pedo en la cabeza, güey. Y algo que cambió esta temporada es que yo bloqueé todas las notificaciones de todo, güey. Porque creo que eso me afectó un chingo con el mago, güey. Que me estaban llegando un chingo y me sacan. Si quieres que no los lees, güey, a veces. Sí. O sea, no todos, güey, pero algunos los llegas a leer, güey. Y sabes todo lo que están esperando de ti, güey. O sea, es un pedo muy culero, güey. Y esta temporada le estaba disfrutando mucho, güey. Yo me subí a divertirme un chingo, güey. Con Dominic me divertí un chingo, güey. Siendo que la vez pasada la sufrí un chingo esa batalla, güey. Entonces, creo que ahora, güey, lo hago más por un pedo de que me gusta estar ahí, güey. O sea, me gusta batallar, güey. Me gusta cotorrear con la banda, güey. Sé que también, güey, el hecho de que otros pre-stylers, güey, me consideren como alguien vergas, güey. O como un rival a vencer, güey. Pues también me hace como que no mames, ni modo que me bajen, güey. Que digan, no mames, yo quería batallar con él. Así como me tocó a mí contigo, güey. Que dije, no mames, yo quería batallar con el skipper, güey. Vete a la verga, yo qué culpa tengo, güey. Este, un 6-0 nunca cae mal, dije. Y nada. No, no, no sé cuánto vamos, güey. Pero bueno, o sea, ese es el pedo, ¿no? Que no creo como tal salirme, güey. O que pronto me vean como decir, ya la verga las batallas. Porque siento que sufriría yo un chingo, güey. O sea, sufriría sin estar ahí, güey. Y pues con lo de Red Bull y ese pedo, pues yo me autoimpuso unas mesas. Estas ahí para el Internacional de FMS, güey. Si logro esto, güey, que no quiero ganar de skipper, ¿no? Pero pues me autoimpuse cosas. Siempre hago eso, güey, ¿no? O sea, como que en momentos decisivos trato de imponerme cosas, güey. En la Red Bull en el 2019 dije, ya, güey. Si no gano esta, güey, me retiro el freestyle a la verga. Es un pendejo, güey. No mames. Llevo 7 años batallando, güey. Y no lo logro, güey, ¿sabes? Y lo logro, güey. Y fue como que a la verga, ¿no? Pues es el destino diciéndome que sí, ¿no? Entonces, si logro algo, güey. Pero, güey, en la Internacional, güey, la neta es que es casi seguro que me meta a Red Bull este año, güey. ¿Tiene algo que ver que sea en España o no tiene nada que ver? Me gustó un chingo porque la primera batalla que vi fue Teco contra Nolte. Y, de hecho, también como que, pues, el 2019 fui a España, güey. Y me reventaron la madre en octavos, güey. O sea, como que es ir como un poco de venganza, ¿no? De que tengo esa espina de que siento que sería como el de Yagú, ¿no? De que hubiera pasado si hubiera ido a otro nivel, güey, a una Internacional en España. Que, obviamente, pues, nada, tengo que... Y es que me meto, güey, ¿no? Pero, o sea, está ahí, está ahí. Porque me motivó también ganar FMS, güey. O sea, como que el lograr eso, güey, pues, como... Chane, güey, ¿ahora qué, güey? ¿Qué hago, güey? Sí, por eso te preguntaba. Porque como ganaste, yo me quedé pensando de que, bueno, este güey... O sea, como viene la vara y como viene trabajando él, pues, ya que la ganó, se va a quedar como de... Bueno, y luego... Sí, 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 o sea, ¿y ahora qué hago, no? No sé, güey, o sea, posiblemente me gustaría hacer un traspaso a lo mejor, güey. Si te gustaría ir a un traspaso, ¿a cuál serías? ¿A España? Sí, güey, me la tenía un chingo ir a España. Sobre todo que... O sea, como que lo puse en esa balanza, güey. Y dije, a ver, güey, como que... ¿Qué clásicos podrían salir de cada sitio, no? Y pienso que, por ejemplo, en España, güey, con Chuty, pues, tengo esta legendaria de God Level, güey, podría ser una muy buena batalla si nos conectamos bien en un formato FMS, ¿no? Con Gazir, güey, pues, solo batallamos en el todo o nada, güey. O sea, el chido, lamento decirlo, pero vamos 1-0, güey, ¿no? Entonces, a lo mejor estaría bueno, güey, que hacer ese desquite, güey, porque yo sé que también, pues, Gazir está loco, carnal, neta, güey. O sea, es como... Como que es muy difícil, güey, ganarle a Gazir, güey, ¿no? Y creo que si conectamos los dos una batalla ahí en España, estaría pasado de ver. Bueno, con Menaka es un clásico, igual, ni todo o nada, güey. Con Sasko ya es un clásico también, güey, por lo del internacional, güey. Luego vino acá a México a competir a las Venom, güey. También batallamos ahí, güey. O sea, ya de entrada tengo cuatro como clásicos, güey, o que a la banda le gustó un chingo cuando sucedió, ¿no? Y de ahí, pues, viene gente como Sweet Pain, güey, que está bien cabrón, güey, que la neta su energía es otro pedo, güey. Nunca batallado con él, güey, si me gustaría estar un chingón, güey, ese pedo, ¿no? Poderlo enfrentar a ese güey. Entonces, por esas estadísticas, güey, es que me gustaría irme a España, güey. O sea, no tanto por decir, eh, a ver, y voy a ir a mostrarles qué pedo, y yo voy a ganar y así. ¿Sí? Sino porque creo, güey, que lo que necesita justo ahora el freestyle, güey, son batallas interesantes, güey, que no se hayan dado mucho. Entonces, ese pedo, güey, sería como tanto exigirme un chingo a mí, güey, de decir, no puedes bajarme en guardia en un round, güey, como a lo mejor darle a la gente o al sector de la gente batallas que pueden gustarles mucho, güey, y que pueden repuntar ciertos números. O sea, que sé que no es lo importante 100%, güey, pero al final de cuentas sería bueno, ¿no? Va. En exclusiva, Lobo Estepario dice que es el salvador de freestyle, que todos los españoles le pelan la verga, y que en un tiro a chingazos con Sweet Pain le pone una vergüiza con una sola mano. En exclusiva, lo escucharon aquí primero, muchísimas gracias. No, 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 no. Es pedo, es pedo. No, sí, o sea, yo también creo que la liga que más se te acomodaría, o sea, en cuanto a perfil, y creo que donde más interesante se hace verte en un futuro, sí creo que sería España. Porque sí, chale, güey, no sé. Yo no sé cómo hayas vivido toda esta temporada de FMS en México, que ya dijiste que te divertiste mucho y así. Yo me sentí un poquito como fuera de lugar, güey. Como que ya estaba así como el chavo ruco conviviendo con los morros, ¿no? Así como de que, ah, así como que. Y luego te vas, güey. Yo estaba peor, güey. O sea, porque al final de cuentas, güey, o sea, de la primera temporada solo estábamos. Stick Me2. Ah, sí, sí, R.C. Stick Me2. Ah, no, sí, Stick Me2 y yo, güey. Y bueno, ya, o sea, como que ya habíamos convivido más justo, güey. Veámoslo. Y Kaiser, ¿no? Que pues Kaiser es así como un, este, ¿cómo se dice, güey? Como una mitra, güey, ¿no? Es como parte de toda la cultura, ¿no, güey? Entonces es nuestro tesoro invaluable, güey. Y bueno, o sea, está chido, ¿no? Está chido convivir con ellos, pero la neta es que la mayoría o la mitad, güey, pues eran nuevos perfiles, que está bien verga, como digo, güey. Pero al final de cuentas, güey, creo que también se dieron muchas batallas que ya se habían dado en el ascenso, ¿no? O sea, a lo mejor el Majesticari fue la primera batalla. Ni siquiera los dejaron que se engancharan, güey. Y que dijeran, no sé, vamos a dejar que fluyan en la temporada, güey, que se midan con los más verga, güey, o con los que no se han medido, pues. Y ya que se han medido con todos los demás, güey, a lo mejor a la final, güey, ver, güey, qué tanto evolucionaron del ascenso, güey, a este pedo, ¿no? Pero los metieron en un golpe, güey. Fue como que casi, casi a lo mejor la última batalla de ascenso fue la final de la primera temporada, güey. La primera temporada, güey, ¿sabes? O sea, como que ahí siento que se tomaron decisiones un poco raras, güey. Porque obviamente no es al azar, güey. O sea, ese pedo, cuando ya no nos avisan a nosotros, estoy seguro que ellos lo arman, ¿no? Ah, pues mira, esto te va a hacer así, así. Esto va a hacer así, así, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto, güey, pudieron haber tomado mejores decisiones, güey, en cuanto a batallas, güey. No sé, güey. El hecho, güey, de hacer... Yo creo, güey, que eso hubiera sido algo que le hubiera dado un plus muy verga, güey. Un grupo A contra un grupo B, güey. Y que se jugaran a lo mejor un punto para cada quien, güey, ¿sabes? El que gane el grupo A, güey, si un punto cada quien a la verga. O sea, si gana el grupo A, si gana el grupo A, o nada más así, no sé, güey. Podría hacer alguna mierda de ese tipo, güey, ¿no? Pero creo que no tiene sentido, güey, porque nadie terminó de entender el formato, güey. Ni yo. O sea, como que al final, cuando vi lo de las semis, güey, que dije, güey, yo llevo haciendo una pinche temporada de Invicto, güey. Pero cágale en la semis y mamó tu campeonato, güey. O sea, ya. Es como que si te juegas toda una batalla que está tu intenso, la adrenalina y lo que sea, güey, pero creo que la gente tampoco tampoco lo entendió mucho, güey. Por eso como que decía, ay, no quiero nada, güey. Sigo esto, güey. O sea, ya que los viviste los dos, digo, si lo hubieras entendido desde el principio y ya que los viviste los dos, ¿cuál te gusta más? ¿Te gusta más el enfrentarte a todos y que quede campeón el que más puntos haya hecho en la temporada o te gustó más el de grupos y luego semis y luego la final y mantener el suspenso hasta el final? Yo creo, güey, yo creo que podrían ser una combinación de ambas cosas, güey. Haces la liga general que ando con todos, güey, y el primero y segundo lugar son la final. O sea, y creo que ahí ya le metí un poco más de intensidad, güey, a que no llegues a la octava fecha y digas, na, mami, ¿para qué lucho por el segundo, güey? Ya ganó este güey, no lleva 200 puntos al número, güey. Necesito hacerme exhibiciones con puntos para alcanzarlo, güey, ¿sabes? Creo que podrían juntar esas dos, güey, a lo mejor podría ser un poco más interesante, güey. Y tú, o sea, tú, por ejemplo, o sea, tú sientes que esta temporada en la que fuiste campeón, ¿fue tu mejor temporada o en él? Ni en pedo. No, yo creo que mejor temporada fuera de la anterior, güey, pues. O sea, en esta, siento que tuve momentos muy mágicos, güey, muy chidos, güey, pero que no, que se vieron afectados, güey, y no solo yo, güey, o sea, no es para mi currón, tuve momentos mágicos, sino que la liga tuvo momentos mágicos, güey, batallas chidas, güey, momentos chidos de cada uno de los freestylers, güey, pero creo que todo eso se vio paqueado, güey, con las polémicas, güey, con el que se baja este, güey, que trataron mal a tal, güey, que cambiaron una fecha de no sé dónde y ya no la volvieron a hacer, güey, eran nueve fechas, güey, y ahora se recorta siete, güey, este, ¿sabes? resulta que se bajó tal, güey, y ahora me meten tres puntos, güey, y como es injusto, güey, pues el que batalló con él y perdió también tiene tres puntos, ¿sabes? Pues es como, como que eso, güey, siento que ensució un chingo, güey, los momentos chidos que cubrieron en las batallas, güey, o sea, yo mi batalla con Kaiser la disfruté un chingo, güey, también el 4x4 siento que fue, fue el Kaiser de siempre, güey, Kaiser que todos quisimos ver todas las temporadas, güey, bateando conmigo en un pranchido, güey, entonces hay momentos bien verga, güey, pero por malas decisiones externas, güey, en las batallas, güey, siento que se ensucian un poco, güey, ¿no? Y como que en vez de que se hable de ah, pinche batallón, güey, o este vato le clavó este ritmo bien verga, güey, se habla de tal, güey, se bajó, güey, y da declaraciones en tal lado, güey, y y FMS ¿será el fin del hombre araña? ¿sabes, güey? Como como que no, no sé, güey, si si eso o sea, si eso hizo, güey, que al final, güey, yo siento que mis últimas batallas, güey, no estuvieron tan buenas, güey, o sea, la batalla con RC, güey, el 4x4, carnal, no mames, yo no me estaba fluyendo nada, carnal, como que dardo tranquilizador al hamster, carnal, güey, verga, güey, antes hice unos buenos minutos, güey, hice unos buenos minutos a respuesta, güey, y el kickback estuvo bueno también, güey, suelo hacer muy bueno en el kickback, y bueno, pues me alcanzó ahí, no, güey, pero yo en un momento dije, verga, güey, es más que va a ser réplica, güey, no, por el 4, güey, porque siento que en el 4 me estaba, que yo solito me metí a un lugar, güey, donde no conozco, güey, que es como el anime, güey, yo dije, o sea, no sé, güey, tú sabes cómo es el freestyle, güey, es lo primero que se te ocurre, güey, base y sobres, ¿no? pinche taco que huele, humedad, güey, no, a ver, quería decírselo, realmente tenía ganas de decírselo, güey, y pues ya no me pude salir de ese pedo del anime y todo ese pedo, pues este carnal, ¿sabes? hasta los sellos de Naruto y la verga, güey, y entonces me metí en terreno peligroso, ¿sabes? Pero igual, o sea, siento que el final con Chang, güey, pudo haber sido una batalla mucho más verga de lo que fue, güey. No las vi, pero... Gracias, güey. No, no te creas, la final sí la vi, la batalla contra Rece no la vi, pero la final contra Chang, sí. Gracias, güey. Pero, pero sí, yo también soy de nada, de nada, gracias a ti por bifiarme aquí diciendo, no, ¿qué tal, güey? Se bajó y la verga, que no sé qué. Te agradezco también, güey. Está bien. No, pero ya lo sabes. No más es recordártelo, ¿no? Está bien, güey, me salí porque ya, ya no quería que me robaran batallas en contra de ti, güey, ya estaba harto, güey. Dije, no, ¿para qué, güey? Otra, güey. Dije, no, ya no me voy, güey. No, bueno, mira, o sea, la neta es que tenemos que aceptar que, eso es lo que te digo, güey, las malas decisiones, güey, movieron muchas cosas, güey, ¿no? Teníamos, creo que tuvimos como cuatro calendarios a lo largo del año o así, güey, que entiendo, güey, ¿no?, que a veces son complicaciones que salen también de las manos de los organizadores, güey, pero llega un punto, güey, en que justo por este formato, güey, tú te tuviste que bajar, güey, porque pudiste haber faltado una fecha, güey, reponerla, pero con este formato era si falta uno, güey, se fue la merda todo, güey, o sea, no puedes hacer nada, ¿sabes? Entonces, ese desmadre es como, como que creo que fue lo que afectó un poco como tu salida, güey, ya que eres mi chavo, tengo que justificar también, güey, les mandé mi firma como tutor legal. Sí, ¿ustedes le robarían a sus hijos, banda? Nada más es una pregunta, no sé qué tan buenos padres sean. Ah, pues tú le diste la vida, que te regresen algo, pero... Güey, es que sí, justo eso, o sea, yo, por ejemplo, a mí me decían, es que lo podemos arreglar, y digo, ok, ¿cómo? Y me decían, no vayas, o sea, no vayas a tu otro compromiso, y me dices, ay, me mames, y luego el otro era como de, no, pues, movemos la fecha, y digo, ay, güey, ¿cómo vas a mover la fecha, güey? O sea, ¿cómo le voy a decir a mis compañeros? ¿Saben qué? Van a mover la fecha porque no puedo ir, güey. Sí, o sea, yo te lo dije a ti, güey, yo no tengo pedo en mover la fecha, ¿no? Al final de cuentas, yo prefería que estuviera, pero sí entiendo, güey, que también todos tienen una agenda, güey, y entonces, ¿qué tal, güey? Que decían, sí, se mueve, no sé qué, y ahora va a ser tal fecha, y decían, puta, pero ahora no pueden ir dos, güey. O sea, ya no había un pedo como justo, bueno, no había una forma de resolverlo, cariño. Y aparte, ¿qué manía esa de poner dos fechas seguidas, güey? Pinche madre, no entiendo esa manía. No entendieron, no entendieron de Monterrey. Grandes fechas, güey, ahí cagándonos de frío, todos ahí, bien verga, pero... La partida fue, güey, como si tuviera tres huevos, carnal. Voy a caer con chalequito, güey, bien valiendo, güey, es que ¿sabes qué me pasa, carnal? Siempre la cago en eso, güey. Yo toda la vida, güey, que ha habido Monterrey, hace un calor de su puta madre, güey. Y digo, no mames, pues el suéter es pendejo ahí, güey, ¿no? O sea, ¿para qué ocupa espacio en la maleta, güey? Y cuando llegué dije, ay, hijo de su puta madre, no mames, del puto Polo Norte a la verga, güey. Sí estuvo, sí estuvo bien ojete, güey, esa vez. Pero yo tengo una pregunta, güey, acá, de compas. ¿En qué momento llegó la decisión de al Chile me voy a tatuar la cara? El primer tatuaje que me hice, güey, fue cuando gané la nacional de Red Bull, güey. ¿En la cara? En la cara, güey. ¿Y qué tatuaste? Este. O sea, ¿pero no te costó nada decir me tatuaré la cara? O sea, fue como, ah, me voy a tatuar la cara. No, 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 o sea, es que de cuenta, güey, que yo, en ese momento, pasé por una situación ahí bien difícil, güey. Que me gusta contar esta madre, güey, porque, no, la banda piensa que es acá, puro pinche pájaro, en algún carnal, pero, pero, pasé por una situación bien difícil, güey, me estaba llevando a los vergas, güey, me endeudé con gente que no debía, güey, y una persona, la que confiaba mucho, güey, me robó, güey, o sea, porque yo tenía ciertas cosas, güey, en la casa de esa persona, güey, y, pues, valió verga, o sea, yo confiando 100%, y, pues, resulta que se quedó con todo, ¿no? Entonces, yo debía feria acá, güey, tenía como recuperarla, güey, y, y me lo estaba llevando a la verga, y dije, güey, van a quebrar, güey, y faltaba poco, güey, para la, para la, la nacional, güey, de Red Bull, güey, entonces, me faltaba feria, güey, otra va a ser tan larga, güey, digamos que pedí a una deidad suprema, güey, y, de mamada, güey, neta, sin mamada, me cayó un depósito en fantasma, güey, en mi cuenta, güey, así de, de que iba con mi carnal, y dije, güey, pues, tenía como 200 baros en mi tarjeta, güey, y yo estaba así como bien, bien pinche emo, güey, diciendo, la última cena, güey, no sé cuándo vaya a ser la última cena, y le dije, te invito a comer acá unos pinches tacos de canasta, güey, bien varas, güey, voy así a sacar mi feria, güey, y yo, que hay un pitazo de feria, güey, y yo, y yo, y volví a mi carnal, así, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, que me los da, güey, perda, güey, qué pedo, no mames, Disneylandia, carnal, la verga, güey, entonces, lo que hice, güey, fue como saldar mis deudas, güey, y compré cosas para grabar en mi cantón, güey, que fue con Saqué Hablemos, güey, este, Salmos, güey, saqué varias canciones, güey, con ese equipo, güey, con un micro, güey, con la interfaz, todo el pedo, güey, y yo, pues, cerró las, un poco de feria, eh, entonces, pasó ese pedo, güey, y, eh, sobre, sobre la deidad que había leído, se llama Enki, güey, y casualmente, güey, a Enki lo representan como un Capricornio, güey, porque es un dios mitad agua, mitad tierra, güey, pues, ese es como el agua, güey, la tierra, ¿no? Y yo soy Capricornio, ya, ese pedo, entonces, yo dije, ya, si gano esta madre, güey, si no gano, güey, me retiro, güey, si gano, güey, al chile, güey, por, por ese pedo, por ese paro que me tiró, güey, porque me estás diciendo, siguen este pedo, me voy a puchar esa madre tarjeta, obviamente, si no ganaba, no, güey, porque ya que me iba a dedicar, güey, y, pues, pasó, güey, entonces, por eso me lo hice, güey. No mames, güey, yo no me sabía esa historia, perro, hay alguien en el chat que dice que sí se la sabía, pero yo no me la sabía, güey, yo pensé que era como un pedo estético al chile, que ya dijiste, no, ya no hay espacio, güey, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, pues, ya tengo aquí, güey, chingues, más, yo creo que he querido hacer una acá, güey, entonces, me hice, me hice en la frente esa madre que hice Simmer, güey, y, ahorita me rellené con una, con una de espinas acá arriba, güey, este, es Fearless, porque soy fan de Taylor Swift, nada, porque, sin miedo, güey, este, no sé, y tengo unos, güey, este, este tiene que ver con Telema, güey, igual que, que eso cuando tú aquí, güey, pues así, o sea, ya después empecé a hacer cosas que, que realmente ya era como que, yo ya vi verga aquí, bueno, ah, güey, sí, Simón, carnal, ¿sabes? O sea, ya los demás fueron estéticos. Ajá, sí, sí, y, y, por ejemplo, acá en el cuello, güey, yo antes tenía un, un macho cabrío, güey, y me acuerdo que mi jefa, güey, me dijo, no mames, güey, porque esas mamadas tan satánicas y la verga, güey, me puse Inri, güey, bien verguero, güey, ah, no te gusta jefa, pues ahí va, ahí tengo una de Dios, güey, no, la de Inri, güey, bien blasfémora. ¿Los tatuajes son tu mayor adicción ahorita, o qué crees que sea? ¿Qué crees que yo he parado mi proyecto, güey, pero porque estoy esperando a, a tener el cuerpo que quiero, güey, o sea, como, ya cuando yo diga, güey, ya, ya no me veo tan de la verga, güey, me faltan un chingo de cosas, sobre todo bajar de peso, güey, para las, sé que las personas que están en este proceso me entenderán, güey, hay dos, dos puntas, ¿no? De este pedo, son los güey como tú, güey, que les cuesta un chingo de trabajo ganar músculo, güey, pero aunque se coman tres jabalís, güey, no se van a poner gordos, güey, y hay gente como yo, güey, que con respirar subo de grasa, pero si me pongo a ser fianos, también levanto músculo en corto, güey, entonces, como que mi pedo es más, güey, de que no me puedo aventar cinco días de decir, tíganme madre, cinco días a la verga, porque no, ya estoy bien torombolo, chile, güey. Torombolo. Sí, güey, entonces, estoy parando un proyecto por eso, güey, porque espero como ya, ya verme estéticamente mejor, güey, y ahora ya conectar todo lo que tengo, güey, pues el, el blackout, güey, lo quiero conectar con el pecho, y dos, tres cosas, güey, y la espalda la tengo libre todavía, güey, así, entonces, eso, güey. A ver, güey, ahora sí, van las últimas tres preguntas que son acá, heavyweight, algo que nos, dinos algo, güey, que no sepamos, así que, que lo más loco, que a lo mejor ni nos imaginemos, de lobo este pario, algún hobby que ni, que ni nos imaginemos, güey, algún gusto musical culposo, güey, o una experiencia acá, de que, de que no, güey, al chile ustedes ni se imaginan que alguna vez hice esto, güey, o me pasó esto, o algo así, güey. Creo, güey, o sea, bueno, por ejemplo, si viste el de Chuty, ¿no? Que dijo que se pasó el Metal Slug con los pies. A ver si eso es una mamada, cariño, eso ya es, te pases de verga, güey, es que uno, uno está muy asqueroso, o sea, no asqueroso, sino está muy, muy mal, que lo diga, realmente, güey, o sea, cosa que sea extrema, pues, algo así como que fuiste al concierto de RBD, güey, cantaste las canciones de RBD, güey. No, o sea, un gusto, un gusto que tengo, güey, que de hecho, güey, yo, cuando lo volví a escuchar, güey, no lo escuchaba, güey, me di cuenta, güey, que mis canciones estaban muy influenciadas por ese güey, tiraba el rap, güey, obviamente, pero es Enrique Iglesias, güey, a mí me mama, güey, el disco de los noventas de Enrique Iglesias, güey, experiencia religiosa y toda esa madre, chingame, o sea, al menos seis horas si me la sé así, güey. O sea, si te pongo una rocola y te pongo experiencia religiosa, si la cantas acá, güey. Sí, 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 sin pedos, pero más trapecista, güey, ese es mi hit, güey, eh, ese es uno de mis gustos, eh, pues no sé si sea culposo, porque a mí me parece que está bien verga, güey, a mí me parece que está bien verga, pero que no esperarías, güey, que a alguien como yo le gustara, Enrique Iglesias, ahí, experiencia religiosa y. o sea, yo no me imagino a Lobo Estepario en la rocola, o sea, algo así. Ah, bueno, esa es otra, güey, de muy morro, güey, o sea, mi primera introducción en la música, güey, yo hacía Screams, güey, en una banda de metal, güey, tenía como 14 años, güey, o sea, yo gritaba. No mames, ¿y todavía puedes hacer acá como una voz acá? Sí, 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 hoy tienes que calentar, güey, porque en ese tiempo yo gritaba, lo pendejo, y me desmadre muy culado la garganta, güey, no, nomás gritaba, sí, ¿no? que sí tengo un poco de técnica, güey, no soy como un máster porque no la seguir desarrollando, güey, pero por ahí hay un par de rolas donde he utilizado como Screams y así, güey, y, pero bueno, esa fue mi primera introducción en la música, y, güey, lo más cagado, güey, como yo siempre fui a esos lados de Atizapán, este, Naucalpan, y todo ese lado, güey, me presentaba con esa banda, güey, en un lugar que se llamó El Villar 86, güey, que lo atendía el lengua de Circo a la Nación, güey, sí, llegaron, y ahí, güey, esos güey me dieron el primer flyer, güey, de rap, güey, donde iba, iba a estar Boca Floja, güey, iba a estar Skull 77 y así, güey, es un datazo, es un datazo, es un datazo, está todo conectado, güey, es dark esta pedra, güey, sí, no, entonces, creo que eso, güey, no sé, güey, hobbies, pues no, no tengo como que, como que grandes, grandes hobbies, güey, o sea, la verdad es que siempre me ha valido ver un poco todo, güey, me dedico, o sea, ahorita agarré, pusiste todo el ejercicio y así, güey, pero, pues la banda no sabe, güey, sabe que, que me clavo a hacer ejercicio, ese pedo, güey, eso sí, güey, cuando me clavo en algo, güey, como que muy difícilmente se me quita la cabeza, ¿no? Entonces, pues tengo que nivelarlo un poco, güey, porque empecé como a entrenar mucho, güey, hacer un chingo de ejercicio y así, güey, y ya no estaba practicando casi freestyle, güey, no es que lo practique, sino ya me estaba haciendo freestyle, güey, ya, ¿sabes? Entonces, nivelar ese pedo, y pues no sé, a lo mejor otro dato, es que trabajé entero de cosas, güey, de morro, güey, pues primaria trunca, güey, pues no sé, trabajé tortillero, por ejemplo, o esto en la tortillería, güey, no mames, ¿sabes hacer tortillas? No, no las he hacer, pero vendía tortillas, pues, o sea, en una tortillería, ajá, estuve en un Oxxo, de hecho, güey, no mames, y te asaltaron alguna vez? Nunca, carnalculo, les faltó, todavía no nace el hijo de su puta madre que me salte a mí, güey, yo estuve un buen rato, güey, nunca, nunca me asaltaron, güey, no sé, güey, vendí refacciones, usadas, pasadas por nuevas, güey, tenemos que limpiar con gasolina, güey, yo tengo una pregunta curiosa, güey, para ti, güey, o sea, ¿cómo es lidiar con este personaje, güey, de que eres un pinche vato que te puede meter un chingazo y sentarte de aquí a, y que, o sea, que te siente de un vergazo aquí en México y salgas en Japón, güey, y al mismo tiempo ser el vato que le aplaude las rimas a los rivales, güey, ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo es ser el vato buena onda? De jaja, te mamaste, y luego en la siguiente encarar a un vato, ¿y qué puto? Es que creo, güey, que también, pues no puedo ir en contra de como soy, güey, ¿no? Y yo disfruto un putero del freestyle, yo amo el freestyle, carnal, y fue algo que tuve desde siempre, güey, yo veía que me estaban metiendo una vergüiza, güey, pero yo no lo veía como me están metiendo una vergüiza, güey, sino como que este güey le está dando bien verga, güey, ¿no? Yo lo disfrutaba y decía, no mames, este güey está pasando de verga, ¿no? Y muchas veces sí traté un poco de reprimirlo, güey, que también cuando entré como en este pedo más competitivo, güey, en la temporada esta, te digo que la sufrí un chingo, en las batallas, güey, siento que ya no estaba celebrando tanto las rimas, güey, porque estaba más concentrado en tengo que dar, madre, güey, ¿sabes? Pero también, güey, creo que esa es la dualidad chida, güey, ¿no? Y es la dualidad más real, güey, que hay en cualquier lugar, güey. El vato más tranqui, güey, o el vato más buen pedo, güey, es el que al chida te puede poner el culo de dientes, carnal, ¿sabes, güey? O sea, si se puta, güey, no, es difícil que se pute, güey. Por ejemplo, gente como tú, güey, yo siento que están bitches locos a la verga, güey, cuando se se ripan un tiro, güey, porque son tan buen pedo, güey, que cuando se desconectan, se hagan toda la furia que tienen, ¿sabes? Entonces, pues creo que es eso, güey, o sea, y la banda sabe, sabe realmente cómo soy, güey, que es difícil, güey, que me empute. Trato también de practicar mucho la, la empatía, carnal. O sea, de, de si estuviera en su lugar, güey, ¿qué sentiría yo, güey? ¿Sabes? Y, y pues eso, güey, creo que. O sea, si estuviese en su lugar, de que le estuviera poniendo una verguisa, ¿qué sentiría yo, güey? Ay, sentiría alegría, entonces, no, 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 trato de ser, trato de ser buena gente, güey, con prácticamente todos, güey, o sea, a menos que alguien ya, güey, ya se ganó mi desprecio total, güey, pues sí, ya soy culero, no, güey, soy mamón y soy mierda, güey, pero es muy difícil que llegue a ese punto, güey, o sea, por, por miles de situaciones, o sea, me refiero a mi mujer, casos de la vida real, ¿qué hacer con el otro, güey? Entonces, puede estar raro, pues, pues eso, carnal, y no sé, otro dato, me gustó un chingo el terror, güey, antes hacía, en pandemia empecé a hacer como historias de terror, güey, todo ese pedo, güey. ¿Cómo a escribirlas o así? ¿O qué? No, más bien, güey, nos las mandaban, y nosotros las redactábamos bien, güey, con, con gente que tengo mis carnales y así, güey, los redactábamos y las narrábamos en vivo, güey, y había varias historias que tenían pruebas y todo el pedo, güey, y, y no sé, o sea, como que me clavé mucho porque me gusta mucho el terror, güey, tal vez en algún momento que tenga más tiempo libre, güey, pueda retomar ese proyecto, güey, porque hasta hicimos intro y outro, güey, de, de esta madre, así como si fuera un programa real, güey, y era, era una rola de, como de, sí, como de metal atascado que yo hacía los, los screams y todo el pedo, güey, y estaba chido, güey, yo, luego te voy a ir a un par de. O sea, ¿cuál, cuál podría ser tu sueño o, o una meta que te quede por cumplir un capricho o así, que esté fuera del freestyle? Yo creo que podría ser eso, güey, porque en ese momento cuando estábamos haciendo ese pedo, güey, dije, güey, me voy a dedicar directo a esto del terror, güey, porque nunca me ha gustado reaccionar, que siento que es un poco raro, güey, el reaccionar, güey, o sea, no, puro pedo, no, no, este, no, 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 o sea, más a mi actitud, güey, yo creo que no puedo sobreactuar, güey, ni, entonces yo cuando veo una batida estoy así, y como que ver un pedazo haciendo eso, güey, no es tan chido, güey, yo creo que lo divertido es la banda que sí se exalta, uno es, no, no mames, y la verga, y patea otro, güey, ¿sabes? Eso está divertido verlo, güey, pero yo creo que yo, güey, no estaría divertido verme reaccionando a batallas y eso, güey, pero es algún día lo hagamos, que lo haga, güey, y ver qué pasa, ¿no? Pero nunca me gustó hacer ese pedo, trataba de hacer como cosas más, más fuera del freestyle, del rap y así, güey, pero eso me gustó un chingo, entonces como que mi proyecto real era, vamos a contar historias, güey, pero pues también hay que hacer, hay que ir a lugares, güey, donde se viene una bicho casa abandonada, y ya nos quedamos ahí, vemos qué pedo, y jugamos la guija, una mamada así, güey, ¿sabes? O sea, como ese pedo, me gustaría algo, tengo tiempo ahorita, güey, o sea, tendría que quitarle tiempo a algo que, o sea, tanto a las canciones que estoy haciendo ahorita, güey, que voy a sacar este año, güey, como al freestyle, güey, que es lo que prácticamente me está dejando tanto buena feria, como que me divierte mucho, como que lo amo, güey, y tendría que quitarle tiempo a ese pedo, güey, para dedicarle a lo otro, güey, eso, y que, y que, cuando pensé en bajarme de, del freestyle, güey, o sea, como que dije, si no logro en el 2019 y me retiro, güey, este, siempre quise ser chef, güey, entonces, dije, pues me va a unos pinches cursos o lo que sea, güey, que cocina. ¿Y qué? ¿Cuál sería tu pinche platillo estrella acá? Yo quisiera hacer, yo quisiera que mi platillo estrella como chef fuese este, aunque no lo sepas hacer ahorita, pero que tú digas. Oh, unas enchiladas, este, unas en moladas acá, mamá. Pues no sé, güey, o sea, yo creo, güey, que, 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 la alta cocina, güey, como, los cortes, güey, pero que, que son real, güey, cortes de alta cocina, güey, o, o, esta madre, güey, ¿cómo se llama, güey? Este pinche arroz batido, güey, no recuerdo cómo se llama, pero también es como de alta cocina, güey, que si se te cuansa tantito, güey, te queda chicloso, pero si no, te queda crudo, güey. Se me olvidó, No, sé para la verga, yo, yo, yo soy de, de pollo asado para acá, güey, de carne, yo no tengo idea. Güey, este me sale, pero, por ejemplo, güey, yo, yo, este, me gusta un chingo cocinar, güey, ¿no? Y me gusta mucho inventar cosas, güey, por ejemplo, mi esposa es vegana, güey, y siempre ando buscando qué cocinarle, güey. Risotto. Es de macho. ¿No? Ah, risotto, güey, es risotto. Por ejemplo, el risotto, esas madres que tienen una complejidad cabrona, me gustaría, güey. Entonces, eso, güey, se me gusta cocinar un chingo, güey, pues, si no lograra hacer feria de esto, güey, podría hacerlo de esto otro, güey. Es de machos cocinarle a sus esposas, pues, si no sabían. No hay mayor macho alfa, güey, que el que puede servir un plazo de comida a su esposa. No, y se me hace que, como siempre fui gordo, güey, se me hace que es uno de los mayores detalles que le puedes dar a alguien, de alguna forma de decirle, güey, ¿me importas, güey? Te cociné unos pinches huevos revueltos, cabrón, ¿sabes? A Chile, güey. Yo una vez desperté en casa del García, güey, y el vato ya me tenía hecho un huevito con jamón, güey, y fue como, no mames, güey. Sí, no mames. Por ti me hago amante del pito, güey, ¿sabes? Sí, sí, o sea, justo eso, güey, cuando ves que la banda se esfuerza por darte de comer, güey, yo, pues, o sea, con banda que bloqueaba y así, güey, muy poca banda, güey, y eso sí lo tengo así, respect, güey, que luego hacían una pinche sopa de sobre, güey, pero te daba algo de bajón, güey, no después de la pincha lo que nota, güey, entonces, esos son compas que debes mantener. Ay, güey, pues, muchísimo gusto por esta plática de la vida, mi estimado Lobo, ya no te quito más tu valioso tiempo, porque tienes que seguir rompiendo, rompiendo estigmas, hermano, rompiendo pared, rompiendo la cuarta pared, güey, te agradezco mucho que hayas pasado por acá, hermano, muchísimas gracias por haber participado aquí, te deseamos que te vaya muy bien en FMS Internacional, para que estés en Red Bull este año, y si Lobo se apunta, banda, yo entro para, nada más para eliminarlo, y que en la siguiente ronda me gane, no sé, güey, para que en cuartos me gane el Tesla, güey, no sé, una mamá así, güey, el Johnny, el Tesla es bueno, el Tesla es bueno, no le voy a poner una vergüenza al Johnny, en el Vita Gris de Ciudad Juárez, güey, pero vergüenza, chula, güey, sí, güey, sí, una cosa así, o sea, ganarle en octavos al Lobo, para que en cuartos me saque el RC, y en semis a Suki le gane RC, una cosa así, güey, en la final le gane, y en la final la gane yo, y creo otra vez, pues a ver qué, a ver qué pasa, carnal, ojalá, ojalá funcione todo, güey, ojalá vaya bien centrado, y me sienta bien, güey, para, para seguir, para cerrar este año bien, güey, como con, con un chingo de, de freestyle, porque también me resisto, güey, la banda me dice, ya mete, bueno, mano, ya, no seas culo, güey, así. A mí me sintió este perro dos veces, dos veces me sintió el ojete, nada más que en esta no caí, o sea, ya el año pasado no caí, dije, ne, ne, pero la anterior sí, sí, sí entré, porque este perro había dicho que iba a entrar, güey, y al final nada más entró el pinche Joiker, güey, que al final me ganó, a la final va también, pero, o sea. O sea, lo único que siento feo, güey, es que podría quitarle el mejor caster del universo a la Red Bull, güey, solo por, por meterme y que te metas tú, güey. Puedo ir como quiera a la Inter de caster, güey, ya perdiendo una vez. O si no, o si no te saco en octavos, güey, te vas de caster en corto, güey. O te saco en octavos, pero en cuartos, güey. Te vas de caster. No, no es cierto, no les haría eso, banda, no les haría eso, ni a ustedes, ni al freestyle mexicano. Nunca. Ahora, ya que si este güey pierde con MC Pepito, pues ya no les puedo ayudar, ¿verdad? Y ahí sí, ya no tengo nada que hacer. No, o sea, la neta es que si me inscribo, güey, sí me mentalizaría muy cabrón de, de, tengo que, o sea, como que la vista en el objetivo sería, tengo que llegar al Internacional, primero, ¿no? O sea, paso, paso a paso, ¿no? O sea, primero tengo que ganar, güey. Y luego ya en Internacional sí me mentalizaría muy cabrón, güey, como pocas veces lo he hecho, güey, creo, güey. O sea, porque ahí ya es como un completo por el respeto, güey. O sea, no vas por otra cosa más que por el respeto y por lo que quiere la gente, güey. Pinches culos, qué necesidad de aumentar la racha. Váyanse a la verga todos. Sí, este perro, este perro, yo, yo campeoné y dije, vamos a darle chance a las nuevas generaciones y, ah, el skipper, güey, el joyker, el jack, pero güey, que ya estaban. Eh, güey, pues yo fui lo mismo, yo dije, no, vamos, me voy a bajar para darle chance a la banda, ¿no? Que le dé, y gana el joyker otra vez, güey, mejor nadota, perro. Ah, no es cierto, un saludo al joker, que lo hizo muy bien, eh, lo hizo muy bien. Pero bueno, muchísimas gracias, hermano, que te la pases muy bien. Igualmente, carnal, que descanse la raza. No, ¿por qué salió un globito, güey? ¿Por qué salió un globito, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? No, güey, de no saber, de no saber usar tu whatsapp, güey, ya no mames, fue como que un pinche, un patrón ahí, güey, que dice algo, ¿no? ¿Quién sabe? Súbeme. Pero bueno, hermano, cuídate mucho. El tiro, carnal, no, gracias, güey. Cotorreamos, muchas gracias.